Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dice si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dice si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me negues tu mirada porque yo la quiero soñar Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me negues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, no me negues tu mirada porque mi corazón morirá por ti Dice si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dice si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Dice si no hay otro amor o tiene otro cariño Gracias por ver el video.